De nuevo este jueves, día 4, trabajadores municipales y ciudadanos han vuelto a concentrar a las puertas del Ayuntamiento para reclamar el bastallá ante una nueva víctima de la violencia de género, la número 46. En esta ocasión se han sumado un grupo de 75 alumnos de primero de primaria del Colegio Miguel de Cervantes, que estaban visitando el Ayuntamiento.